¡Está buena, mira! Amigos, una vez más, los saludamos desde el río Juramento que nos recibe de esta manera. Es espectacular, la verdad. Día soleado, mucho calor, algunos mosquitos. Y bueno, ya preparando el campamento, acá lo tenemos a Miguel terminando de armar la carpa. Sin estacas. Con el nuevo merchandising del canal. Espectacular, ¿eh? Acá tenemos el arsenal de los muchachos para estos tres días de pesca. La cantidad de mojarras que hay. Vamos a ver si sacamos alguna para encarnar. Miguel, terminamos de pesca y ¿qué? ¿Nos vamos a jugar al fútbol? ¡Claro! ¡Qué buena! Siempre preparado por un picadito. Cinco de la tarde, hasta ahora, nada de nada. Ni un solo pique. Acabamos de comer unos choris. Estamos asentando ahí con un ferne. Ahí está mi compañero Miguel. Miguel, ¿cómo la estamos pasando? ¿Perfecto? ¡Salud, amigos! No saben a qué se pierde. ¡Esa! Tenemos las cañas con anguila, corazón y sábalo. Pero hasta ahora, nada de pique. El único pique hasta ahora, miren ustedes. ¡Vamos! Impresionante, la cantidad de mosquitos. Así que bueno, siempre, siempre que vengan al río. Ahí lo traemos a Miguel, refrescándose un poco. ¡Ay, qué de puta! ¡Cállida, boludo! ¡Frio está, che! ¿Eh? ¡Fría, frío! Con razón, no sacamos nada, entonces. El menú para el día de hoy. Nos olvidamos todas las verduras. Así que no tenemos ni tomate ni papa. Únicamente pollo a la parrilla, pan, ají. Primera captura de la tarde. Comenzaron a salir los grandes. Pequeña bojita, chiquitita nomás, pero bueno. Algo es algo. Esperemos que esté comenzando el pique. Ahora ya le sacamos el anzuelo, la devolvemos y vamos por las más grandes. Vamos a devolver la pequeña esta. Vamos. Vaya, vaya. Vaya, chiquitita. Vamos, vamos. Ahí está. Segunda bollita. se están actuando pero muy chiquititas chiquititas mini boga 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 refrescó mucho así que bueno, nos levantamos tempranos al lado del fuego tomando un café con galletas Miguel todavía sigue durmiendo en la carpa pero la verdad que hermoso todo esto ahí parece vamos pique pique ya despidiéndonos de esta jornada de pesca haciendo la última quema como siempre las cañas son las últimas en desarmarse seguimos todavía con la con la ilusión pero bueno ya desarmamos la carpa y tenemos todo listo para cargarle el auto así que bueno ya en una hora calculo que ya estamos en ruta de nuevo bueno Miguel un resumen de lo que fue esta pesca muy buena muy buena faltó la pesca nomás pero hay pique pesca sin pesca no hay pique hay pique de mosquito muy buena muy buena la experiencia siempre con JTG pesca acá presente ahora ya estamos limpiando todo el campamento así que cargamos el auto y dejamos todo como tiene que ser limpito la nueva indumentaria estamos de estreno ahí a ver Miguel estrenando la nueva camiseta espectacular y bueno amigos así terminamos con este hermoso viaje de pesca la verdad acá al río Juramento para nosotros la verdad que siempre es buena pesca siempre se la pasa bien más allá de de si podemos o no sacar un pescado en esta oportunidad únicamente sacamos dos bogas muy chiquitas y se nos escapó un dorado ahí ya lo traíamos y se nos fue pero que va a ser son cosas de la pesca así que nada seguramente nos vamos a estar encontrando en nuevos videos y en nuevos viajes nos vamos a ir